Así es, muchísimas gracias por este contacto informativo. Continuamos aquí en la Casa Museo Alí Primera. En estos momentos está partiendo la marcha de los claveles que por 30 años consecutivos se ha estado realizando desde este lugar hacia el Campo Santo donde fue sembrado Alí Primera, el cantor del pueblo. A mi lado se encuentra el Ministro de Cultura, Reinaldo Iturriza, que nos estará hablando un poco acerca del significado que tiene, no solo para el pueblo falconiano, sino para todo el pueblo venezolano, este legado de Alí Primera. Sí, bueno, tal y como tú lo acabas de comentar, ahorita están terminando de cantar al himno, ya va a salir la marcha, esta hermosa marcha de los claveles. Este ha sido un fin de semana bastante intenso. Ayer, bueno, no solamente la sesión de la Asamblea Nacional, sino un extraordinario concierto musical en horas de la noche que duró hasta la madrugada. Y bueno, ahorita, desde temprano hemos estado por acá por la Casa Museo, como hemos estado compartiendo con los familiares de nuestro Alí Primera, con Mireya, con su hermana y con, bueno, con la numerosa familia que tiene Alí. Aquí nos hemos conseguido con muchos amigos. Aquí desde muy temprano está el pueblo de Paraguaná y gente proveniente de toda Venezuela. Bueno, que como es tradición, viene a rendirle homenaje a Alí Primera. Alí Primera, el presidente lo decía, a mí me gusta recordarlo porque creo que lo pone en su justa dimensión. El presidente decía que antes del comandante Chávez solamente dos figuras en el siglo XX supieron retratar el alma del pueblo venezolano. Uno fue Andrés Eloy Blanco a mediados de siglo y el otro indiscutiblemente Alí Primera. Es poco lo que nosotros hemos hecho aún para rendirle el homenaje que se merece. Ayer lo conversaba con Florentino, lo hablábamos, hablábamos de, bueno, de la tarima que estaba allí dispuesta, de la cantidad de grupos que habían asistido. Pero, que eso es apenas un poco lo que nosotros podemos y vamos a seguir haciendo para, como ya decía, rendirle homenaje. Ahí están sonando los cohetones. De manera que, bueno, mira, es un momento muy alegre a pesar de que hoy estamos conmemorando 30 años de la siembra. Esto es una manifestación que realmente se caracteriza por su alegría. El pueblo está allí entusiasta, movilizándose, muy alegre por la visita del presidente Nicolás Maduro. Muy, muy, muy contento por esa noticia. Y aquí vamos, pues, aquí estamos ya prestos para incorporar nosotros a la movilización. Muchísimas gracias, ministro. Bien, estas fueron las palabras del ministro del Poder Popular para la Cultura de Venezuela, Reinaldo Iturriza, quien nos ha hablado un poco acerca de lo que se ha venido realizando y lo que ha realizado el ministro de la Cultura para continuar realzando toda la labor y el legado de Alí Primera. Ya en este momento la marcha ha iniciado hacia el camposanto donde fue sembrado el cantor del pueblo, Alí Primera. Y con esta información retornamos el contacto a los estudios.